Mira, voy a coger tres objetos aquí. Mis gafas, mi teléfono, este vaso. Estos tres objetos son mercancías. Y en cuanto a mercancías, yo puedo cambiar uno por el otro. X número de gafas te da un reloj, un reloj, perdona, un teléfono. Este teléfono vale X en miles de vasos de agua. ¿Están de acuerdo con eso, no? ¿Qué hay de común entre esas cosas? ¿Qué hay de común físicamente en estas cosas? Son materiales. Son materiales, sí. Pero ¿de qué manera? ¿Dónde está el valor? ¿Dónde está el valor de estas cosas? ¿Dónde entra el valor en esta vida? El trabajo humano. El trabajo humano, dice Marx. Pero esto es una proyección que hacemos sobre esas cosas. Marx dice, puedes llamar a todos los quimistas del mundo, no te van a conseguir extraer una molécula de valor de eso. Esto no existe en nuestras cosas y a la misma vez es vital en nuestra sociedad. Esa es una proyección social y a la misma tiempo es vital. ¿Cuál es la diferencia con eso, con el fetichismo de la religión? Mira, supongamos que soy judío, que en el día de hoy, hoy es sábado, Shabbat, yo como un cheeseburger con bacon. ¿No? Un cheeseburger con bacon. Lo pago con plata. Bebo algo. Veo televisión. Apierto en algo eléctrico, todo eso. Entonces, rompí ahí cuatro o cinco dogmas de la religión judaica. ¿Qué me va a suceder? El truco de la religión es decir, ahora nada, después, ya lo pagarás. No, pero ahora nada, ¿no? Ahora no te sucede nada, ¿no? No me vienen a un rayo a matarme, no se abre el suelo, bajo de mis pies. No se hace eso, ¿ok? Ese es el fetichismo de la religión. Yo veo ahora que esto, el valor, es una pura construcción social. ¿Qué cambia de mi relación con la mercancía? ¿Puedo obtenerla gratis? No. Cambia algo de la... No cambia nada de la relación. Tú puedes liberarte de ideas, pero es mucho más difícil de liberarse de valores que están incluso dentro de las cosas. Para dar un otro ejemplo de una... De mucho más contemporáneo. Una filósofa del género, de la queer, una filósofa queer en Estados Unidos, que se llama Judith Butler. Judith Butler dice más o menos, no existe el género. No existen hombres, no existen mujeres. Entonces, muchos militantes que leen... Ah, ok, entonces, si no existe, si es una falsa creencia, basta yo no verlo para que no exista. Y entonces se van de muy liberados, y bueno, yo no soy hombre, yo no soy mujer, no, no, no. Pero Butler es más inteligente que eso. Dice, quizá no exista, pero existe. No existe, pero existe. Porque amigos míos, amigas, amigos, que no se sienten hombres, que no se sienten mujeres, si van al restaurante, si van al baño del restaurante, tendrán que escoger entre hombre y mujer. Y si van a uno, y que no es tan identificado como pertenciendo a este espacio, tendrán problemas con los otros clientes, tendrán problemas con el mesero, con la policía, con un tribunal. Quizá se pueden hasta ir a la cárcel. De un lado, dice Butler, no existe, del otro te constrime. Es una abstracción, sí, dice Marx. A la mes, es concreto. Es una idea que va junto con una práctica. Es una realidad que construye un discurso. Es una subjetividad que también es objetiva. Dos cosas al respecto de eso. Cuando construimos nuestros teatroforums, yo creo que es muy difícil de nosotros tenernos como un personaje, como protagonista, y es una dificultad para mí también, de tener como protagonista alguien que sea un oprimido. Pero, generalmente ponemos una víctima, que es alguien que se pelea contra un sistema, que no tiene falla, que es tan extraordinariamente más grande, más ancho, más fuerte, que no hay posibilidad. Que no hay posibilidad de ganar. Esa es una posibilidad. Y eso no es un oprimido, es una víctima. Y al otro lado, no tenemos un oprimido, tenemos un estúpido. Un alienado que se come Hollywood, que se come los medias, que se come lo que pasa en la tele, y que tiene ideas falsas en la cabeza. Bastaría que tuviera otras ideas que ya estaría libre. No es el discurso dominante sobre las mujeres que son víctimas de violencia doméstica. Basta salir de casa. ¿Con qué dinero? ¿Para dónde? ¿Con el respaldo de quién? Se pone la idea sobre la libertad abstrata, pero las condiciones concretas, eso no se habla. Entonces hay que ver con el fetichismo de la mercancía, que el oprimido es alguien que ni está tomado por un sistema que no es construido por la sociedad, ni tampoco es un idiota. Hay que encontrar este espacio del oprimido cuando construimos nuestra sociedad de forma. Y otra cosa, es que la cosa del fetichismo de la mercancía es una lesión de humildad para nosotros todos, profesores, artistas, gente que trabaja con un teatro oprimido. Nosotros creemos que bastaría tener otras formaciones, bastaría que la gente leyera mejores libros, mejores periódicos, que vengan a asistirte a otro foro y se liberarían. Marx dice que es más complicado. Marx, obviamente no sabía nada de Hollywood, pero los marxistas, digamos, vulgares, dicen que Hollywood es una máquina de alienación. Y sí lo es, claro, es una máquina de alienación. Pero ¿por qué hoy día tantas películas de zumbi? Hace no sé cuántos años había películas súper optimistas, súper con Happy Hand y todo eso. Hoy día, no sé si ustedes notaron, pero hay muchas películas de zumbi, ¿no? Hay muchas películas de zumbi. Y yo mi interpretación de eso, ¿cuál es? Tuve un insight y quizá no era la buena idea, pero mi interpretación de eso es cuál. Es que, ¿por qué películas de zumbis hoy? ¿Por qué? ¿Qué te dice una película de zumbi? Te dice un par de cosas. Te dice que el mundo es fundamentalmente incomprensible. Algo sucedió que tornó el mundo incomprensible. La única cosa que tú sabes del mundo, la cosa que tú sabes más del mundo, es que el mundo es fundamentalmente hostil, peligroso, que la gente te quiere mal. Que en este mundo hostil tienes muy pocos amigos, muy poca gente que puedes contar y que probablemente perderás algunos en este camino. Te dice que una película de zumbi, que las cosas más básicas para la sobrevivencia, a obtener esas cosas, es una lucha cotidiana y una lucha muy dura, muy difícil. Y te dice que es imposible para ti te proyectar en el futuro, dentro de 5, 10, 15, 20, 25 años. ¿Esa es una ficción que estoy despediendo? Eso es lo real que vivimos. El mundo no es hostil. Estamos en competición todo el tiempo con los otros. Estamos en una pelea muy dura para obtener las cosas que son lo más básicos. Ustedes lo saben muy bien, porque todas las personas te fueron desahechas. Para mí no es la película de zumbi que te enseña a ser malo. Tú lo vives en la realidad. Eso es una realidad. Y tú vas a la película de zumbi para que alguien te diga, sí es verdad. Sí es verdad que el mundo es hostil. Sí es verdad que la agresividad que tú sientes tiene bases. Es en el otro lado. Es la realidad que te lo informan. Y después vas a la película a recibir una confirmación. Alguien que te diga, lo que tú sientes no es tontería. Lo que tú sientes corresponde a algo. Entonces, es en el otro lado. Entonces, no son, ah, bastaría que en Hollywood hubiera un par de directores comunistas para que el futuro de la humanidad sea brillante. No. No es tan fácil. Es la realidad que te informan. Las mediaciones como la media y todo eso vienen después, creo yo. Me gustaría moverme para la parte más, como se dice, para mí, por lo menos la más difícil de mi charla, que es sobre dialéctica. Dialéctica es donde el pensamiento marxista se junta con el budismo. Es un poco raro para mí. No sé si con el budismo, pero con algo zen, ¿sabes? No sé si con él. No sé si con él.